¿Cómo? 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 ¡Esto sí que es el girosiclo! ¡Ojo! ¡Ojo, el girosiclo! Un machetazo Tome, un machetazo, defiéndase Defiéndase Creo que estás ardiendo un poco, más que las botas, pero bueno Ramónicos, ¿qué tal? Pues, nuevo día de Fallout Eh, parecerá que no, porque como lo voy subiendo de dos días en dos días, parece que no Pero llevo como tres días sin grabar Jugar he ido jugando, ¿vale? ¿Y qué he hecho mientras jugaba? Pues me he dado cuenta de cositas Por ejemplo, ahora tengo a Kate y no al señor Strong ¿Por qué? Porque Strong no te da una puta misión si haces cosas buenas con él Sino que te da una maestría, en plan... una maestría, ¿vale? He ido mirando cosas por ahí Entonces, esta mujer sí que te da una misión de ella, entonces Por eso la he elegido como compañero Y McGrady te da otra segunda misión, que aún no he completado ¿Os acordáis que hice la de McGrady? En plan, que había unos tipos en un puente y me los cargué Estaban un poco chetaillos, pero bueno, solo un poco Entonces, lo que he hecho es dejar a Strong en su puta casa Y me he cogido a Kate Y de momento, hasta que no me salga la misión de Kate Pues no la pienso dejar Y además, es una chica Y está buena, bueno, bueno, está decente, está decente Entonces, después también He ido leyendo cosas por ahí Y lo que viene siendo Lo que viene siendo Lo que viene siendo Lo que viene siendo Las misiones de los Minutes Main, ¿vale? Que son estas, que aparece el tío caminando en plan Soy feliz, soy feliz Parece que no tienen fin Y que te las van dando y hablando Y dando y dando Y claro, a ver Vas descubriendo mapa Porque he ido descubriendo mapa Con la tontería, ¿vale? En plan, más granjas y eso Pero dentro del cave No, o sea, no tienen mucho fin Entonces, las voy a dejar de lado de momento Y ya las iré haciendo En plan, si quiero subir de experiencia Y eso las iré haciendo Entonces, de momento Hoy, por fin Voy a hablar de hoy Voy a hacer Cazador-Cazado Que era la principal Que teníamos que hacer Que era pillar a Al que viene siendo un Cazasins O un Cazasins O lo que sea, ¿no? Que tenían un Tienen un chip en la cabeza Para Si, no, Cazasins, eso Tienen un chip en la cabeza Para poder llegar a Al que viene siendo el Instituto Entonces, primero hacemos esta La acabamos bien Rica Y después hacemos alguna Que tenga por aquí De secundaria Que tengo algunas nuevas Por cierto Tengo Esta entrega especial Habla con Jack Cabot Y alguna También tengo nuevas En varios En plan Rescata a los supervivientes De la caravana Mata a Celler Busca el resto Pero bueno Esta es ya Cuando las haga Ya diré De dónde las he sacado Pero de momento Si hago Cazador-Cazado Y hago una secundaria Supongo Que Esta de habla Con Jack Cabot No tengo ni puta idea De qué era No me acuerdo Pero Supongo que haré Inversidad a la galería Pigman Que la tengo por aquí De risas Sin hacer Vale Está ahí De risas El tipo Quieto Esperando su muerte Pues ¿Qué tal machote? Por orden del maestro Hay que confiscar O recopilar Cualquier forma De tecnología ¿Como tu cara? A ver ¿Qué dice? Sintoniza con la frecuencia De radio Venga Hola Tenía mucha pinta A ver Bueno Porque también no me he encontrado Los contros saqueadores Que me han tocado los huevos Pero tampoco Ha sido una gran cosa Que si radio Que no hago bien Coño Y esto Esta grabación Viene de donde Porque Hola Perdón 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 Alguien ve mi arma Porque se acaba de budear Se pareciera que no Pero no ve el arma Me raya un poquito Vale El tío El matasins este Va por aquí Y ha humillado a todos Parece Yo también lo habría hecho O sea Tampoco Te creas muy pro Que haces ins de los huevos A ver Legendario Esto va por ustedes Vale Nanos Eso es Los legendarios Tocan mucho los huevos Pero si le tiras Dos granadas de golpe Y explota Una y la otra Por sintonía También explota No se llegan a transformar En legendarios del todo Yo me entiendo Es la para mi mono Baila 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 Perdón Papelera Loco Que le he dado el manual No a ti No entiendo tío ¿Por qué al dispararle al mono Esto mierda se mueve? Cojones ¿A quién se acaban de cargar tío? Por ahí No tenía más Que decirme la contraseña Bueno Y tú vas a cooperar Oh Santo Tire No 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 Quiero matar al cabo Tire Antes de que le diga nada Joder loco Retrasaditos Loco Vamos arriba A ver si el pavo este Bueno Se ha cargado al cabo Al final Creo por el audio No estaba mirando Porque estaba Intentando robar cosas Como siempre Bueno Robar cosas Rapiñar Perdón Esto se acaba aquí Ah vale Vale Me he quedado en plan Piñadito A ver dónde está El capullo este Que tiene Mira Cómo me habla el pavo Y no he llegado aún A su zona Que no quiero Que estoy mirando A ver si hay algo Bueno No Es una puta mierda En serio Hola Machiote Hola ¿Has venido a por la SIN? ¿Ah por qué? No La verdad es que no Debes morir Loco Mira cómo se pone En plan Porque es invisible Vale Para esto tengo Lo que viene siendo Una estrategia Esto que se difumina Está saliendo mucha sangre Eso es loco Un poquito de estimulante Viene bien Un poquito de granada También viene bien Lo veis ¿No? Ahí Ahora sí que se le ve bien Sí Dispara Dispara Venga Ayúdame Tengo muchos Quereceres Toma puta Alan Coge Coge Dame 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 Uniforme de Kadasins La verdad es que no me quedaría mal Más que a ti Que apoyo mental Machiote 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 Pues tú eres muy puta Ya estás de pie Con esta seña Bueno Vale Si lo meto aquí ¿Qué pasa? Risas Le quiere contraseña En la cara Estaba aquí al lado ¿Sabes? Encenderlo Enciendo Y control de la puerta Abrir puertita Veja Si se abren Estas mierdas En Fallout Consiguiendo la contraseña Al lado Coño ¿Y esta puta? Tú Mujer Muchas gracias No sé qué decirte ¿Quién coño eres? ¿Quién eres? Mi denominación del instituto es K198 Pero prefiero Jenny Sabía que enviarían a un Kadasins Pero no imaginé que me Creo que también le habría dado espinazo Pero luego me capo Gracias de nuevo por la ayuda Voy Y antes de que lo preguntes No La Commonwealth es inclecable Tengo que arreglarme la sola O me puedo Pero ¿No me vas a dar una puta mierda? ¿Guarra? Tú Ya no necesito que me ayudes Te vas saco, ¿eh? Por retrasada Yo no necesito que me ayudes ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no necesito que me ayudes Retrasada Esto da menos Creo que ya sabes Encima que le abres la puta puerta ¿Sabes? Le abres la puta puerta No hay nada Te aparece la tipa No te da ni mierda ¿Sabes? Y dentro tampoco hay ni mierda Ahora diréis Ahora es normal que te la caigas ¿Ves? Ahora entendéis mi punto de vista Ahora lo entendéis No soy un psicópata Venga, retrasada Por tocarme los cojones antes Vete por ahí Venga, hasta luego ¿Cómo? 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 Ojo Ojo El girosiclo Quizás que aún está vivo ¿Estás vivo, calvo? Loco, 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 loco He invocado El poder de tu cabeza Oh, 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 oh Cuanto más dolor Más giro Cuanto más dolor Más giro El mal se va Quedas liberado Bueno, no has Eh, eh Que se ha parado, tío Al tirar la puta cabeza por ahí Está bien Vale, y ahora Al haber acabado esta Se me ha puesto sola El nivel molecular Muy, muy, muy bella Haz canalizo en el chip de Kazasins Lo haré Otro día ¿Vale? De aumento Como dije Voy a hacer la de Investiga la galería Pigman Que creo que no está muy lejos de aquí Mira, está aquí Papam Vale, hay unos cuantos saqueadores En lo que viene siendo la entrada A la galería esta O sea, que tiene que Tiene que haber saqueadores Por huevos aquí dentro Fijo A ver Han explotado Antes de que yo tire la granada Y después cuando he tirado la granada Pues sí, ¿no? Pero No entendí ¿Esta puta mano? Esto lo que A ver, a ver Vamos a divertirnos Vamos a divertirnos Ahora sí Borriches Borriches No, el tarjeto de visita de Pigman Qué cof Pero esto está en la puta mierda Tío Este sitio Madreña Caja fuerte así de la nada Bien Worth Vale Y después hay el tío este Que está muerto aquí Que es un saqueador Pensaje para Jack Voy con Hank Vale, que era una misión de Hank De hace medio año Lo siento, saqueador Yo lo siento He hecho todo lo que he podido Por usted Pero está un poco muerto No, pero El Pigman este está en la mierda Tío O sea, ¿alguien ve toda la mierda Que hay aquí? No hay munición, pero Se le va La cabecita Aquí básicamente Los saqueadores Han venido Porque Pigman Pilla saqueadores Y les humilla la carita Yo también Pero bueno Tendría que me conozcan Todos los saqueadores Si hayan ganado por mí Estaría bien, tío Que, yo que sé Quedarme en una casa Solito Y que me vinieran Veinte mil saqueadores Y que me los fuera cargando Uno a uno Para recibir experiencia Eso estaría worth Vale, aquí pues Hizo lo que viene siendo Una orgía, ¿no? De De cosas No sabría muy bien Decir de qué Muy chachi el sitio de este Muy chachi El tema Tenemos aquí el sótano ¿Vale? Y Pigman tiene aquí El cuadro del horror Y parece que le hace Aquí unos sacrificios humanos No te molesta ahí La masacre esa Interesante Estás como una puta cabra Entonces Unos putos túneles estos Ojo, es Pigman Sorpresa Ojo, ojo, ojo Ese reparte Como el que no De la cosa ¿Sabes lo que? Va, venga, uno Otro Y Pigman A puñetazo limpio Se está cargando a Slab Venga, loco O no Yo estoy fuerte Y tú no Y te hago esto Y Sé que tengo que recargar Pero la última bala Te la hago así No, eso no Te la hago con volte Loco La última bala No, Pigman no, tío Ah, vale ¿Qué se lo ha cargado Pigman De una hostia? ¿Qué pasa Pigman, machote? Tú estás muy mal, tío Mereces lo mismo, loco Ajá O sea, podría matar al Pigman aquí Y ahora Voy a ponerle si te dejo Porque estoy muy asesino hoy Si te dejo vivir Te ayudo al hacer Lo que más amo ¿Por qué malgastar Esos regalos? Si vuelves a visitar mi casa Mira dentro del cuadro Picnic para Stanley Necesitarás esta ¿Sabes lo que viene siendo Que ya he cogido Lo que había ahí? Creo, eh Que ya la tengo, machote, ¿crees? Machote Ojo, me quiere dar besos ¿Es importante? Continúa Ajá 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 A ver Ajá Traumas, traumas, traumas Porque no recuerdo Ni un instante En el que me tratasen Como a una Traumas 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 Y descubrí que era puta Me pusieron un collarín Electrónico Y me vendieron A los traficantes Después de aguantar Mierda Durante 18 años Ajá Estuve con los traficantes Cinco Las cosas que me obligaban a hacer Su forma de usarme Para mi tiempo Tuve tiempo Para aprender a usar Robarle unas cuantas chapas Del bolsillo A un tío dormido Está chupado Los maté a todos No puedo creer Que lo tolerases Decirlo es muy fácil No puedes Necesité toda mi vida En lugar de largarme E intentar arreglar Mi vida De mí Ya te puedes imaginar La cara de mis padres Lo que no te imaginas Es como quedaron después Asesinar ¿Eso es asesinato? Fue asesinato O justicia Cuando cierro el sol Y entonces Mi mente se pone a divar ¿Crees que me inyecto Toda esa mierda Y bebo hasta emborracharme Porque soy una chica Dura irlandesa? Porque eres muy puta Creo No poder olvidar Así que ahí la tienes La verdadera historia Del desafío Pobriz Me enorgulleces Me enorgulleces Sabía que contarte Todo esto Era arriesgado Pero yo ¿Qué? Flirtear Aquí es el rollo Sabes que siempre Puedes contar conmigo Kate Ah Yo Bueno No Lo siento No sabía que te preocupabas Tanto por si Total Como tengo todo subido De ligar y con las mujeres Madre mía Ya, ya Me resulta agradable Saberte Ojito Katie Una cosa Que me encontré La nota del tipo este Y había que dársela Aquí al señor Hancock No En otra que sea Tío Tío ¿Por qué no puedo Entregarle la misión Al subnormal este? ¿Eh? 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 Mira Voy a acabar Bueno Voy a acabar Voy a mirar Que tengo aquí Un Una misióncilla También Sin acabar De varios Que es Obtener muestras de sangre Y documentos técnicos Esto Durante el trayecto Los he ido consiguiendo ¿Vale? Son mierdas En plan Matas a un tío Y quizá tiene una muestra De sangre viable O Revisas un archivador Y tiene documentos técnicos Entonces He conseguido unos cuantos A ver Si les gusta O si quieren más O si me lloran O si no me lloran Vale Pues estas dos misiones Es en plan Que Bueno Cuando La serie No es que la vaya haciendo Es en plan Conseguiré Y les daré En plan A ver si me dais chapas Y ya está Toma por culo Vale Pues me quedo con eso Entonces En varios Tengo Esto Esto Estas dos Que van juntas Voy con Hango Que no me deja El subnormal Y ya está Vale Pues mira Para el Prox Curva del pendejace Bueno Esto tiene en plan De que es otra secundaria De las que se repiten Que bien Y que chachi Como esta En tendencia Que también Parece que Está todo el rato Repitiéndose De buscar cosas Hay un montón De que es Todo igual Al final Entonces Y esta De ver al Paladín Dance Me hace igual que el Hancock Que no me deja hablar con él O sea Tengo que buscar la manera De poder hablar con Con gente Que se puede unir a mí Pero que no les quiero Que no quiero que se unan Y que además Quiero darles la misión Coño Joder Me cago en su puta madre Hostia puta Ay Ya acabo el Flamio Entonces Este lo haré Dentro de poco Que me voy a subir Mira Ahora mismo lo veis Me voy a subir Lo de Es que no quiero llevar El Nick Valentine Vale Con el Nick Valentine Se puede Pero me voy a subir esto De The Hacker Y me lo subiré a tope Supongo Porque así No tengo que llevar El Nick Valentine Si puedo hackear cosas Y conseguir más cositas Bonitas Como dice aquí Vale Para abrir más cosas Pues aquí Hackeando la ciudad Y de momento Bueno Tengo así En suerte Tengo metido cositas Muy ricas Muy ricas La verdad es que lo he hecho Muy a mi estilo Joder El estilo de juego Que hago yo Es muy a lo mío Vale Entonces El siguiente capítulo De que coño va a ser Haré el nivel molecular Vale Y Haré entrega especial Seguro Y alguna de varios No sé cuál exactamente La que pille En plan Ya que sé Encuentra los tesoros De Jamaica Plain Además me quito esta Y esta de reconocimiento Que esta se repite Vale Porque es de los Minutes Me da igual Pero me quito esta Así y hace paso Y ya está Así que nada gente Vamos poquito a poco Vale Así enlazando Principal y secundarias Para no ser todo el rato Más secundarias Y Creo que hay un momento De una partida En que tienes que elegir Un bando Por lo que he leído Entonces Ahí es cuando pararé Haré las secundarias Todas posibles Que me queden Y después ya Tiraré todo del carro Por ejemplo Es que tengo que hacer La de camino de libertad Que es la de ir Al ferrocarril Entonces Aquí hay bastantes secundarias Por hacer Fijo Como en los Minutemen Como en la hermandad del acero Como en su puta madre Entonces Lo dejaré aquí De momento Así que Que vaya bien gente Y buenas noches